¡No! ¡Ay! ¡Yo lo entiendo! ¡No! ¡No me voy a rendir! ¡¿Qué?! ¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Stop It's Slenderman, y bueno, 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 le mando un saludo de YouTube en su kokoro. A Gian y a Happy Halloween. Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal. Los amo mucho, mucho, muchísimo. Y nos tocó ser ciudadano, claro que sí, como de que no. Porque, ¿pa' qué, no? ¿Verdad? ¿Pa' qué quiero ser yo el Slenderman? En fin, así pasa cuando sucede... Vale, voy por el generador de allá. Lo necesito con mi kokoro. A ver si alguien me ayuda. Hacer esto rápido. Y... Mira, están haciendo otro. Y alguien me está ayudando. ¡Perfecto! Esto va a ser rapidito. Ok, ya sé en qué mapa está... ¡Uy! ¡Dulche, dulche, dulche, dulche! ¡Dulche, dulche, dulche! ¡Dulche, dulche, dulche! ¡Mío! ¡Perfecto! ¡Uy, no! Ya estoy empezando a escuchar cosas. Cosas raras que pasan por aquí. Nos falta un generador. Es que lo necesitamos para abrir las puertas. ¡Híjole! Y es que ya estoy un poco perdida. Pero quien dice un poco, dice bastante. Mira, tengo otro dulche por aquí. Pues no veo otro generador. Un pato. ¡Ah, vale! Ya, que ya lo activaron. ¡Perfecto! No, pues por aquí no hay nada. Entonces habría que empezarnos... ¡Araña, ven! ¡Araña! ¡Perfecto! ¡Uy! Tengo una nueva skin. ¡Ay, qué bueno! Vale, aquí no hay nada. Pequeñas páginas. Pequeñas amigas. Oigan, ya agarraron seis. ¿En serio? Y yo no he encontrado ninguna. Bueno, nada más encontré una araña y caramelos. Voy por ese caramelo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mío, perfecto. Aquí vi que ya se había metido alguien. Pero no sé si estaría... ¡Ah! No puede ser. ¿Es en serio? Pero ve por este compa que está quietísimo. ¡Araña! Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Araña, araña, araña! ¡Araña! ¡No! ¡Ah, qué grosero me parece! Me robó mi araña. Ojalá te aparezca el Slenderman en toda la carota. ¡Ay, esa araña era mía! Solo porque no tuve lo de correr. ¡Uno o dos segundos! No, no, ¿qué es eso? Es un proxy, ¿verdad? Al menos tengo un dulce. Tengo 21 dulces. No, sí se están escuchando cosas. Por aquí vi algo, nada. Es que siento que estoy dando demasiada vuelta. Yo voy por ese dulce. Mira, no encontraré páginas, pero dulces como encontramos, ¿eh? Estoy escuchando. Les juro que a una araña. ¡No! ¡Ay! Me está apareciendo en mi carota. Van como tres veces que lo veo en mi carota. Yo agarro a ese dulce de ahí. Y este aparte siente que es... ¡Araña! Ahí está, tengo uno nuevo, tengo uno nuevo. No sé dónde está el Slenderman, pero esa araña tenía que ser mía. Eh, ¿hola? ¿Es en serio? ¿Nadie estamos encontrando la página? Es que no puede ser real esto. Mira, ya pasé mucho tiempo de este lado. Voy a ir para allá. A ver si de casualidad lo encuentro. Aunque como todo el mundo está huyendo, supongo que Slenderman estará por aquí. ¡Ay, no! Es que aparece a ratos. Se ven como que aparece un segundo y se va. Pues yo no sé. De verdad, ¿dónde está la otra página? ¡Oigan! Mira, caramelo. ¡Uy! ¡Ah! ¡No, no, no! Yo nada más quiero el caramelo. Y la copi que estaba matando una araña por allá. Espérate, ¿pero por qué está apareciendo tanto aquí en el mero? En medio. ¿Qué? ¡No! ¿No hay arañas? No, creo que no hay arañas. No puede ser. ¡No! ¡Déjame! Yo ni siquiera sé para dónde voy si está aprovechando de mi cocoro. ¡Uy, araña! 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 Hola, señora araña. Perfecto, gracias. Tengo otro. Al menos ya completé mi hilera. ¡Ay, menos mal! ¿Quién sabe dónde estaba la página? ¡Pero oigan! Conseguí muchas cosas. ¿Hola? ¡Ay, pensé que me había quedado bugueada! Conseguí bastantes cositas del evento. Tanto dulces como atuendos. Así que estoy feliz. ¡Ay, no! Me tocó ser ciudadano otra vez. Bueno. Espero al menos encontrar páginas, por favor. Si no, con los dulces y arañitas me... Me siento bien, pero... Yo quiero... También encontrar páginas. Ayudar en agua a mis compas. No solo encendiendo estas cosas. Ah, y ese compa se llevó. Hola. Uy, no. No me quiero quitar mi lámpara. Eh, ok. Mi lámpara. Ahí está. Ahí está mi lámpara. Acá no hay nada. O sea, sí hay, pero necesitamos encontrar primero los otros generadores. A ver si de casualidad... No, aquí está cerrado. Uy, no. Ahí hay un generador. Ahí hay un generador. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí. Yo... Yo lo... Yo lo entiendo, compis. Yo lo entiendo. ¡No! No te lo puedo de creer. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es que qué grosero me pareces. Es que no me voy a rendir. ¡No me voy a rendir! ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¡Agita el ratón! ¡Lo estoy agitando! ¡Lo estoy agitando! Oigan. ¿Hola? ¿Por qué me está pasando esto? No, 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 no. A ver. A ver. Por favor. Gítese tú de aquí. Adiós. Es que nada te lo puedo creer. Estaba tan lejos que había podido... liberarme. Hola. No vayas para allá. Yo sé lo que te digo. ¿Y por qué no vienen por este, compa? No, no, no vayas para allá. Te lo prometo. Necesito que alguien restaure el otro generador. Por favor. Yo ya perdí mucha vida restaurándolo. Lo que quiero saber es cómo el Slender. ¿En serio lo agarraste tú? Qué gracia me parece. Me lo quitó. En mi carota. Es que aquí no hay nada. Tenemos que ir forzosamente para allá. Y ese es un grave, gravísimo problema. Me van a moricionar. Estoy segura que me van a moricionar. A ver en los baños. ¡Uy! ¡Araña! Perfecto. Tengo otro atuendo. ¡Uy, no! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir así. ¿Por qué necesito venir para acá? ¿Hola? Mira, al menos sí han estado encontrando páginas. Pero necesito... ¡Ah, mira, mira, mira! Ya lo empezaron a restaurar. Ok, me voy a regresar. Me voy a regresar. Por allá, por allá, por allá. ¿Lo dejaron de hacer? ¡No! ¡Lo dejaron de hacer! ¡Ay! Para saber dónde está. Hola. ¡Uy! ¡Araña! 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 Perfecto. Tengo uno nuevo. ¿Por qué lo dejaron de hacer, compas? Bueno, seguro porque está el Slenderman, ¿no? Pero... Sí, debe de estar ahí. Es que mira que lo sabía. No te lo puedo de creer. ¿De verdad te vas a quedar campeando el generador? ¡Uy, araña! ¡Uy, araña! Perfecto. Mira, al menos... Voy a ir agarrando aquí cositas. No, si es que se va a quedar ahí en el generador. Estoy segurísima. Estoy segurísima. Sí, muy ruinísima. No. No, ni de loca. Voy a entrar ahí. Y ahora me ataca el Proxy. De verdad. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? Es que... No. ¿Cómo me agarra? Es que de verdad se quedó ahí campeando el generador. Así no se va a poder. Eres Pro... ¿Cómo que soy Proxy? ¿Hola? No, pero no puedo... No, ve. Tampoco puedo agarrar a la araña. No, y es que las otras páginas que faltan van a estar en... ¿En cómo se llama? Mira. Te voy a traer para acá. No. ¿Cuál es? La X. ¿No lo puedo traer para acá? No, no te lo puedo de creer. Me siento demasiado enojada con la vida. Ni siquiera pude hacer otra cosa. Qué triste mi cocoro. No, y todos somos Proxys. Muy bien. Mi duda es, ¿cómo me agarró? O sea, yo sabía que podía agarrarnos. Eso sí que lo sabía. Pero... No. No sé. Ya no quiero nada más en esta vida. O sea, todo, todo me salió mal. Sí conseguí muchos atuendos y lo que quieran, pero... No, pues ¿cuándo íbamos a conseguirlas? Si estaban ahí en el generador. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Muack. Adiós. ¡Suscríbete al canal!